Fomentar el espíritu emprendedor entre los más jóvenes y que lo vean como una opción de futuro es uno de los objetivos que se ha marcado en la Feria de Emprendedores que hoy se ha celebrado en la Rambla de la Capital. Los alumnos de 40 centros educativos de la provincia han estado preparando sus proyectos a lo largo del curso. Primero han diseñado su idea de negocio, después la han ejecutado y hoy la han dado a conocer para poner en valor todo lo aprendido. Los más jóvenes nos han contado qué es lo que han realizado. Este proyecto hemos empezado para el musical, hemos empezado con una obra y después hemos empezado a hacer manualidades para venderla y sobre todo en fechas especiales. Y ya el libro va a ser acordado para la vestimenta y para pagar los pagos que hemos hecho. Pues hemos plantado en el invernadero del instituto estas plantas, bueno estas no, estas. Y hemos estado haciendo también cosillas como estas, composiciones florales, ramos. Y pues hemos venido aquí a presentar lo que hacemos en nuestro instituto, que hacemos la Semana de la Salud, hacemos lo de Oriéntate y... Se llama Aprendemos Haciendo y colaboramos de forma colaborativa, bueno, trabajamos de forma colaborativa con Bajo el Mismo Sol, que son escuelas de espacios de paz y convivencia escolar y plan de igualdad de género. Fomentar la cultura emprendedora en el sistema educativo es uno de los objetivos que se marcan los nuevos currículos para que los alumnos conozcan las numerosas posibilidades que tienen tras terminar sus estudios.